¡Mmm! ¡Yeah! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué bonito que eres! ¡Qué chiqui! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Este día lo que pasa es que yo andaba buscando un hombre precioso, apoteósico, bonito, precioso, así como... Amiga, por ahí hay muchos. No, es que no, porque yo dije un hombre precioso y apoteósico, no un hombre así cualquiera. O sea, un hombre así con esta pepa, con una pepota, no hay, así no se encuentran. Si los estás buscando con esa pepa y al gimnasio. No, es que no, o sea, el gimnasio así como que... Yo necesito un naturalito, nada de esas inyecciones, nada. Yo necesito a alguien así como él. Ey, pero calmate, si le vas a hablar, háblale allá, en ese punto. O sea, ok, ¿le puedo hablar desde aquí? Háblale desde ahí. Bueno, ok, mira, te explico, mi amor, lo que pasa es que... Oiga, pero qué atrevida. ¿Cómo así? Tu hermano es bravo, es como bravo. Como que me calme. Entonces, ¿usted quiere que otro esté encima de mí? Así como está esta alcada. No, pero solamente es una chica que se está presentando. Ay, qué bonito, qué tú eres. ¿Cómo te llamas? Ah, esa es la forma de presentarse, casi para darle un pico. O sea, ¿te está gustando o qué? ¿Qué es pico? ¿Qué es pico? Besarlo, o sea, aparte de lanzar a... Así, 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 así. Ay, pero ¿por qué? Uy, es bravo, tu hermana. Perdón. No, entonces. O sea, tengo cara de que sea mi hermano. Pues no, ¿sabes por qué? Porque él está guapo, está bonito, está bonito. Sí, amiga, pero ya, que acalorada. O sea, no, pero ya está bien, yo te voy a decir la verdad, te voy a decir la realidad, porque es que yo estaba por aquí caminando, como que viendo un hombre así súper hermoso, súper bello, así como que me mire, como que me mire como me muevo, como que, bueno, yo estaba buscando un hombre así porque yo necesito un favor. Pero antes de decirles el favor, necesito preguntar, ¿cómo te llamas tú, mi amortito? Ángel. Ay, qué bonito. ¿Qué bonito, Ángel? Sí, sí, yo sé de qué tiene cara. ¡Qué bonito! Qué bonito. Amor, ¿qué? No, estoy pintada. No, pero no puedo saludar. Pues no se nota, amiga, no se nota, te va a faltar un poquito de maquillaje. Amor, es que a mí no me gusta estar tan revocada como otras. O sea, yo me siento que estoy súper apatésica y natural, ¿verdad que estoy natural? Sí, sí, sí. Sí, está súper natural. O sea, mírala. O sea, ¿esto te parece natural? Amor, trabajo correcto. Parece un payaso. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Emily. Ay, bueno, está bien. Te voy a decir una cosa, Emily. Yo aquí solamente vine en son de amistad para que tú me puedas prestar a tu hermano por una hora. Que no es mi hermano. O sea, ¿cómo le... Ah, puedo entender que no es mi hermano. No, respetame. No, es mi hermano. Entonces, ¿qué es? Es mi novio. Ay, bueno, está bien, tu novio. Entonces, préstame a tu novio solo por una horita. No va a pasar nada de lo que tú no quieras. Si tú no quieres que pase, no va a pasar. Pero si tú quieres que pase... ¿Y para qué lo necesita por una hora? Porque es que yo tengo un novio que me celo con todo. Pues obvio, ¿cómo no le vas a celar si es tremenda grilla? ¿Qué son esos términos? De malas. ¿Usted sabe cómo soy yo? ¿O cómo estaría usted si otro estuviera así como está esta? Tú tienes cara de Teresa realmente. Tú no tienes cara de Emily. Tú tienes cara de teléfono. Bueno, de Emily, de Teresa, lo que sea. Pero a mí me respeta y a él lo respeta. Puede seguir su camino. Mira, solamente préstamelo una horita. No me interesa. Te voy a dar un teléfono. Te doy un teléfono. Amor. Mira, es el que quieres. Mira, es un iPhone. Es un iPhone. Mira, yo te lo doy. Tú te quedas con el teléfono. Yo me lo llevo. Aparte que yo ando buscando un hombre así con una manzana. Manzana. Ve, ve, ve. Correte, házeme el favor. Pero no te pongas así interesada. No, no. ¿Cuál interesada? ¿Cómo te llamas? Ya tiene que Emily. Bueno, como te llames Shakira. Perdón. Shakira, te pareces vos, pero ¿quién sabe qué imitación? No, yo sí soy como la Shakira. Mira, inclusive me muevo. ¿Cuándo me vas a acompañar? Bueno, bueno. Ay, te voy bien. Ay, pobrecito. Bueno, pero ¿qué? Préstamelo solo una hora. Acalorada. ¿Y vos qué? Muy contentico aquí con esta r***. No, amor. No, no, amor, nada. Amor, nada. Te largas por donde viniste. No puedo. Te largas. No puedo. Te largas, no. Shakira, escúchame, solo una hora. Nomás solo préstamelo una hora. Pero como que Shakira. No, pero pobrecito. Ve, pero vos te vas a dejar. Soltate. Amor, tú sabes que yo no soy agresivo. ¿Y qué? Amor. Y tiene carita como de inocente. Inocente, sí. Sí, préstamelo un ratito. Se puede ir con su iPhone, con su plaza. No me interesa. Este es mi novio y acá se va a quedar conmigo. Vaya por donde llegó. Tengo una pregunta. Te lo voy a dejar un ratito. Por favor, respira. Que respira, mi amorcito. Por aquí, por un ratito. ¿De verdad no te interesa un iPhone más un millón de pesos? Sí me interesa, pero me interesa más él. ¿Por qué? Porque él me da todo lo que yo necesito. Es por mí por interés. Eres manito suelta. Eres manito suelta. Déjame ver qué manito. Uy, sí. No, eso no me interesa. Bueno, está bien. Entonces, me lo prestas, te doy dos millones de pesos y este teléfono. Si quieres más. No, es muy poquito. O sea, él te da más. Amor. ¿Él te da más? Me da más que eso. Vos no me estás viendo. ¿Qué cosa? Vos no me estás viendo. Pues no, porque es que no sé. Como que yo miro como que para allá y como que no te veo. A mí no me importa. A mí no me importa. A mí no me importa. A Lucida. A Lucida. Soy bachita, lo que sea, pero él es mío. A ver. No porque tú vienes aquí con tu pelo bien planificado. Porque tienes marido que te ponga el pelo. ¿No vas a venir aquí? A basuriarme. ¿Ok? Porque yo también puedo tener esos alcances como tú. Soltar. Si él acepta. Si él... Espérate. Entonces. Pero escúchame, no te vas a quedar solita. Te lo juro que no te vas a quedar. Luisca, Luisca, Luisca. Luisca, Luisca. No, te lo juro. Solo tú me lo pones. O sea, vos no vas a hacer nada. Vos no vas a hacer nada. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ay, hola. Vamos a hacer wiki. Mira qué pelazo. Ay, gracias. Te gusta. Ay, qué corba está tan bonita. Sí, te gusta. Wow, y ese cabello. Perdón, estoy ocupada. ¿Quién es? Soy el novio de ella. Sí. Era mi novio. Era porque yo te va conmigo. Sí, te va conmigo. Era mi novio. Pero es que mi amigo tiene mucha plata. Y mira, mírale. Ay, qué bonito. Ay, mira, ve esta correa. Esa correa no la tienes tú. Mirale la pista. Está lindo, apuesto. Que te ha ayudado. Hace ejercicio. Apenas para mí. La internet está celosa. Ahorita estábamos muy contentos cuando estábamos los tres. Ahora que llego de la cesta celosa. Por educación. Por educación, tan educado. Tan educado. Wow. Deberían de darte una graduación. Balsa, si tú eres baisa, te vas por allá porque solo te interesa la plata. Así que quédate. Yo me la llevo. Balsa. Vaya, chao. Chao. ¿Lo quieres? No. No. Ay, Dios mío. Ey, ¿qué te pasa? Estoy cansado de que todas las mujeres sean superficiales, interesadas. Pero yo no soy así. Ángel. Rachel. Piqué. ¡Goku! ¡Goku! ¡Goku!